y que onda gamers bueno estamos aquí como prometí ya estamos lo que es la actualización como ven en el patch en la parte inferior derecha dice la versión 1.6.0 y tenemos lo que son este un arma mili nueva nuevos enemigos no sé si es un nuevo escenario pero ahorita vamos a verlo inventario primero vamos a irnos a un cuerpo a cuerpo que hay papeles para que te quiero no jodas arma cuerpo a cuerpo prevista no me la compro jaja aposígete máscaras las máscaras que tenemos nuevas vamos a comprar una renora aquí ok normal no están esas máscaras dlc infame oh viejo es una locura vamos a irnos lo que es aprobar usted tiene un nuevo mensaje de bain parodaca asunto notas de saludo lo que hemos estado siguiendo su progreso en crown y he decidido modificar las cosas un poco un sistema de empuje que le ayudará a subir de nivel más rápidamente la diversificación de sus contratos básicamente si se termina un contrato los demás contratos ganan mayor impulsión de experiencia si repite el mismo contrato de de inmediato obtendrás menos experiencias falsas para usar grind net por favor desulta el de esta nueva función mira madre que te cagas osea que podemos comprar grind net no se siete diamantes no se siete diamantes tenemos un mapa nuevo usando un grupo de premates transporte, go back no tengo un nuevo bueno vamos a dejar aquí vamos a comprar ahhh ¿Qué? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? okey ¿Sabes qué? No vamos a ver si hay gente jugando ehh ostia puta no me wey esto vamos Vamos, destrozamos, esperemos que nos vaya bien, realmente, dificultad de ser de muerto wey, no mames, somos niveles pesados, esperemos que, pues no se, salga bien esto. No, serio, aquí está, que puta madre wey, no mames, vamos a tener que llevar lo pesado, daño, 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 hace más daño a este wey, no me lo llevo, ok, ok, perfecto, ok, 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 ¿qué me llevo? No sé ni qué, bueno, bien, speedrun, ¿quién es el speedrun, bien, vamos a hacer el speedrun, y vamos a bajar el cps, guau, guau, me está bajando mucho el cps, guau, me está bajando mucho el cps, guau, me está bajando mucho el cps, yo sé que se puede jugar, se puede jugar, ¡No mames, cabrón! ¡Pinche babón de TPS! ¡Me jodes! ¡Cabrón! ¡Le nos quieren hacer speedrun! ¡No pongan pocos bidones! ¡Pose puta! ¡No pongan pocos bidones con valor de pimiento! ¡Ahí está! ¡Ah, vamos! ¡No mames! ¡No mames! ¡Es por tu sentión rápido! ¡La verga al civil! Creo que necesitamos estar juntos Creo que vamos a necesitar estar juntos ¡Ah! ¡No mames! ¡No tengo tiempo, güey! ¡Qué maldita! ¡Cabrón, no! ¡No de nivel siguiente! ¡Ah! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡No, no, no mames! ¡No mames! ¡No jodas! ¡No podemos, güey! ¡No podemos! ¡Es un verguero! ¡Ronfores! ¡Vamos! ¡Sí, ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Qué estás jugando! ¡Ah! ¡Ah, puta, es una cosa! Ok, parece que ahora... Pues... La cosa es... ¡Está poniendo fácil! ¡Joder! ¡Puedes ir por él! ¡Puedes ir por él! ¡Es que venga! ¡No me dejen a mi que esto! ¡Vamos! ¡Vamos a darle un poco más de tiempo! ¡Puuh! ¡No jodas! ¿Qué tenemos aquí? ¡Nada! ¡Shh! ¡Qué mierda! ¡Sorita han aparecido aquí, güey! ¡Es lo bueno! ¡No! ¡No! ¿Eres tú? ¡Nomades! ¡Mierda! 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 ¡¿Es este güey?! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No te vas a ir por el musgador! ¡Corran! ¡No me están ensartando bien sabrosa! ¡Eh, putos! ¡Ah, vamos! ¡Cobre, cobre, cobre, cobre! ¡Cobre! ¡No mames! ¡Mierda! 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 ¡Puta madre!